Necesito hablar con Prince Hemline Debo volver a Ponyville, pero quiero agradecerle antes por... Oh, 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 mejor aléjate de ella por un rato Está muy furiosa, ¿no es verdad? Ah, claro Ahí están todas, es increíble, pensé que me han vuelto a casa Nos perdimos el show porque nos quedamos dormidas Suri nos dijo que perdiste Lo sentimos mucho ¿Perdí? ¿Saben qué? Ya no me interesa Solo me alegra que sigan aquí después de cómo las traté Aprovecharme de su amistad como lo hice ¿Cómo pudieron perdonarme? Sí, fuiste muy grosera Oye, Applejack, sé que eres muy honesta, pero por favor Anoche tal vez no fuiste la más linda Pero te conocemos Y jamás dejaríamos que algo así cambiara lo que sentimos por ti Ay, gracias Realmente son las amigas más maravillosas que una pony puede tener ¿Saben? Ya organicé algo para compensarlas esta tarde Espero que estén disponibles para una presentación exclusiva de la Yegua de las Colinas Y así es como se hace Fui ingeniosa al convencerla de que se alejara de Prim, ¿no crees? No queríamos que descubriera la verdad, ¿sí? Yo bailo y soy poni ¡Bravo! 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 ¡Guau! ¡Fue aún mejor de lo que imaginé! ¡Me encantó! Eh, digo, no estuvo mal ¿Cómo lograste que aceptaran hacer una presentación especial para nosotras? ¿Recuerdas a la vestuarista que me consiguió los boletos? Bueno, me ofrecía hacer todo el vestuario para su siguiente obra ¿A quién, Ponyhatan? Pues, ah, sí Estaré fuera de Ponyville por un tiempo Pero quería que vieran esta obra Y trabajar en sus diseños es una gran oportunidad Lo sabemos Estamos felices por ti Pero, un poco tristes ¿Puedo acompañarlas? Claro Ven aquí Es el trofeo del primer lugar de la Semana de la Moda ¡Con mi nombre en él! ¡Pero si perdí! No fue así ¡Ganaste! Suri esperaba que si no reclamabas tu premio Los jueces lo considerarían abandono Y ella tendría el primer lugar Así que, mintió para que tú y tus amigas se fueran y... Pues, yo también mentí He trabajado con Suri tanto tiempo Que empecé a creer que cada Pony debe ver por sí misma aquí Hasta que vi lo generosa que eres con tus amigas Y lo generosas que ellas son contigo Eso me hizo pensar Que había algo mejor para mí afuera Así que, renuncié Te traje algo para agradecértelo Supongo que necesitas trabajo ahora que ya no estás con Suri ¿Qué te parecería trabajar para mi amiga Haciendo todo el vestuario de su siguiente obra? Ponyhatten fue magnífica En esa enorme metrópoli Aprendí que aunque hay ponies que se aprovechan de tu ingenuidad Nunca, jamás debes dejar que eso arruine tu espíritu generoso Nada es peor que sentir que te aprovechaste de la generosidad de tus amigas Ponyhatten fue magníficos ¡Suscríbete!